Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio Explorando Ando, donde cada semana hablamos de las novedades que hay en cartelera y por supuesto del mundo cinematográfico. En esta ocasión traje un amigo que de verdad lo aprecio mucho y lo admiro porque tiene muchas agallas para atreverse y dedicarse a esto de investigar sucesos sobrenaturales. La verdad es que a mí me da mucho mello, muchas cosas esas cosas, entonces yo lo he dejado pues que nos comparta su experiencia. Está con nosotros el Conde. Bienvenido al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes a todos, a todo el público que nos está viendo. Muchas gracias por haberme invitado, para mí es todo un placer, es un gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto también está conmigo, del lado derecho, es mi mano derecha, Jorge Domínguez Cortés. Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo te sientes el día de hoy? O sea, yo soy la diestra. Tú eres la diestra y la siniestra. Exactamente. La diestra y la siniestra. Y pues vamos a empezar este programa lleno de cosas terroríficas, como la película de la cual vamos a hablar el día de hoy, que se titula El exorcista, que han habido varias versiones a través de los años. La primera, ¿qué te parece que empecemos por la primera versión de 1973, dirigida por William, William Friedrich, pues también la historia fue tomada de la literatura, de la historia de William Peter Blatty. Así es. Y pues esta, esta historia, ¿cómo, cómo inicia? ¿Cómo la observas? En general, en general, la película fue un golpe enorme a la gente en ese tiempo. Gracias a esa película se vino una ola, y lo voy a decir como es, una ola satánica. Por allá, en Estados Unidos, sobre todo, se vino una ola satánica porque mucha gente empezó a creer que el demonio iba a poseerte en cualquier momento. Digo, sabemos que la película trata sobre la posesión de una pequeñita que se llama Regan, la posee un demonio llamado Pazuzu, que es un demonio muy viejo, de hace muchísimos años, si mal no recuerdo, creo que viene desde Sumeria, bueno, es de los sumerios. Y son muchas cosas que se juntan en esta película, porque si ustedes investigan un poco de Pazuzu, Pazuzu era una deidad, no era un demonio. Anteriormente lo veían como una deidad. Después, cuando se viene toda esta renovación, bueno, católica, no cristiana, católica, ya se le da una connotación de demonio Pazuzu. Y bueno, se retoma Pazuzu como demonio para esta película, pero es muy curioso que antes era un dios, no era un demonio. ¿Y era dios de qué? Disculpa mi ignorancia. Si mal no recuerdo, era dios de, no sé si era de la guerra o de la violencia, tiene algo que ver por ahí, no recuerdo muy bien. Pero es muy interesante darte cuenta que se retoman figuras muy antiguas, muy mitológicas, para situaciones muy interesantes como lo es un exorcismo. Yo a la película del exorcista la quiero mucho, le tengo mucho respeto porque es la única película, y de verdad me atrevo a decirlo, que es la única película de grado Hollywood, de grado triple A, por decirlo así, que respeta mucho el rito del exorcismo. Lo respetó demasiado, estoy seguro que William Peter Blatty estuvo… Investigó, indagó. Muy investigó, de hecho me tengo por ahí, esto no lo he podido yo corroborar, él estuvo mucho tiempo con el padre Amort, que es uno de los mayores exorcistas que ha existido en la historia, y estuvo muy asesorado por él. O sea, realmente investigó mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después del exorcista se vienen muchísimas películas que hablan sobre posesiones y exorcismos, o hasta demonios, y ya no es lo mismo. Es por eso que el exorcista nos da tanto miedo, porque es tan simple, la película es tan tranquila, tan simple, tan real, que es lo que de verdad nos da miedo. El acercamiento a tu realidad. Sí, o sea, realmente no se ve el demonio, en ningún momento aparece Pazuzu, más que la estatua, nada más. Sí se ve ahí una cara que se agrega para representar el mal, no tanto a Pazuzu, pero tú no ves cómo salga el demonio en forma de bruma o de niebla y se meta. No, simple y sencillamente fueron efectos tan fáciles, tan… digo, no los quiero hacer menos, pero están sencillos. Pero desde el punto de vista cinematográfico no le metieron tanta tecnología o… Nada, nada. O sea, realmente metieron muy buenos efectos, sencillos. Sencillos. Las actuaciones estuvieron muy bien hechas. Lamentablemente por esas actuaciones, Regan pues tuvo ahí un problema muy fuerte ya, porque no recuerdo el nombre de la actriz, ¿me puedes recordar el nombre de la actriz? Es esta… Linda Blair, ¿verdad? Linda Blair. Linda Blair, pues ya no pudo hacer otro papel porque se quedó como Regan. Regan. También hizo el personaje de Regan que se quedó ahí. Entonces, yo creo que El exorcista es una de las mejores películas de terror que ha habido en la historia. Si no es que la mejor película de terror, horror es otra cosa, de terror que ha habido en la historia. Y bueno, para la gente que no sabe, El exorcista ha tenido muchas versiones. Me refiero a reversiones de la misma película. Incluso con los mismos actores. La de mí hubo una en 1977, o sea, cuatro años después de la primerísima, que fue todo un éxito, pero cambiaron de director. Esta que se llama El exorcista 2, el hereje. También sale Linda Blair, como en el papel de Regan, Richard Burton en el papel del padre Philip, Kitty, Wynn como Sharon Spencer, pero cambiaron algo fundamental, que obviamente no les dio el mismo, la misma dirección, la misma idea de película que la anterior, el director. El director en este caso, pues fue John Borman. Y bueno, eso marcó una diferencia abismal. ¿Qué pasó con la tercera película? Pues sí, estrenada en 1990, El exorcista 3, dirigida también por William Peter Blatty, que fue, pues, recordemos que la historia es de William Peter Blatty, entonces él se pasó de guionista a director. ¿Qué pasó en esta? Le dieron un giro al género, un tipo más thriller, thriller de terror. Mira, esa película... Con el asesino Géminis. La vi hace muchísimos años, estaba muy pequeñito cuando la vi, yo creo que tenía unos 11 o 12 años, no recuerdo la película. Fue tan... ¿X? ¿X? Porque es mala, o sea, realmente... ¿Qué les puedo decir con la 3? La 3 es mala. O sea, se colgaron, solo se colgaron de la primera, ¿no? Fue mucho el éxito de la primera. La segunda, híjole, creo que la pasamos, pero sí hay que decirlo, la segunda película de El exorcista es un asco. La peor de todas. Es la peor película. Sin embargo, entiendo por qué lo hicieron. Esta película tiene temas más médicos, se meten mucho más a lo médico, a cómo podría la ciencia, cómo podrían un psicólogo o un psiquiatra evaluar a una persona. Ajá. Entonces decidieron hacerlo... La 3 se cuelgan, se cuelgan de la idea del exorcista. Ya fue hacer una película con el nombre del exorcista y con la fama del exorcista, por hacer dinero, nada más. Nada más. Después viene otra película en el año 2004, una película de género terror y thriller psicológico, dirigida por René Harlin. ¿Qué te pareció esta película, René? Es El exorcista, el comienzo. El comienzo, que te habla de cómo llega Pazuzu, si mal no recuerdo. Sin pena ni gloria. Una película más de posiciones. Es muy feo decirlo, que el nombre del exorcista se ha ido deteriorando muy, muy feo, muy feo, porque la primera película dejó la vara muy alta. Sí, claro. Y algo que es importante, a pesar de que en esta película se ven tintes del catolicismo, realmente todo lo que es el rito, todo lo que pide el Vaticano para realizar un exorcismo, ya no los tomaron en cuenta. Qué padre que la primera película fue tan bien hecha, que le fue tan bien, que tuvo... Siguiente capítulo. Claro. Y puedes alargarte tanto como te sea posible. Ya no tienes una hora. En una semana podrías, bueno, en un mes puedes tener cuatro horas para explicar algo si tu capítulo dura una hora. Entonces, tenían toda la posibilidad de meterle mucho contexto, hacer más, y no, fue como muy X la serie, malas, muy malas actuaciones, una historia muy mala, muy metida a fuerzas, casi no con calzador, yo creo que lo metieron de otra manera horrible. No, no es buena la serie, no la ven. Y aquí comprobamos y llegamos a la conclusión de que puedes tener un muy buen guión, pero si no tienes al director, y muy buenos actores, pero si no tienes al director indicado, te queda algo así como el Exorcista 2, el hereje de 1977. Puedes tener una buena historia, muy buen guión, pero pues igual y no estás en lo tuyo, en tu área, dentro del cine, te pones a hacer cosas de director cuando eres guionista, y pues te sale un producto así como el de 1990, el Exorcista 3, y pues no, o sea, te metes, cambias de género la historia, las actuaciones como que no sabes cómo comunicarte con los actores, etc. Después viene algo así, pues sí, la estrellita, la cerecita del pastel, cuando tienes buen director, buenas actuaciones, un buen guionista, y todos están en su lugar, que fue algo muy chistoso, que fue el primer intento de la película El Exorcista en 1973, pudiendo haber experimentado en mil formas, ellos le dieron al clavo desde la primera. Y después viene algo, pues sí, raro, que es Dominion, la precuela del Exorcista de 2005 con el director Paul Schrader. Eso sí no tengo idea de nada. Dominion. Ahí, desde Exorcista 3, yo dije no vuelvo a ver nada de El Exorcista, las llegué a ver 2, 3, pero ya está. Yo ahorita que lo mencionas fue ahí. Es del 2005. Pues yo supongo que pasó igual, sin pena ni gloria. Me da más, imagínate, me acuerdo más de Ernesto el Vampiro y del Conde Pátula. Ah, sí es cierto. No, de verdad, son maravillosos, Ernesto el Vampiro y el Conde Pátula, impresionantes. Son muy buenas. Bueno, Ernesto el Vampiro era una miniserie, pero era muy buena. Y digamos que después del 2005 perdió el interés el tema. Bueno, en 2021 ya hablamos de la que sacaron El Exorcismo del Padre, que habla la historia del Padre Amor, que también fue mala. Pero, o sea, empieza bien, pero ya metieron efectos de computadora, efectos demacrados del niño y cosas que no iban con la historia original y la echaron a perder. Y ahora, en 2023, lanzan de nuevo esta, pues, remake de la historia original, El Exorcista. ¿Qué, qué, qué? ¿Hacia dónde va? ¿Ahorita? Híjole. Sí, está en cartelera. Sí, está en cartelera. De hecho, se estrenó el 8 de octubre. Mira, Exorcista creyentes. Believer. Believer. El exorcismo. El exorcista, Believer. Believer. ¿Es como ya algo muy dirigido para todos los fans del exorcismo? Híjole, no. No. Ok, no hay un exorcismo. No hay un exorcismo dentro de la historia. No hay un exorcismo dentro de la historia del exorcista. No hay un exorcismo católico, por decirlo así. Ese criterio, yo lo respeto, Conde, te lo admiro, pero definitivamente yo paso, yo paso de esa película, precisamente por eso te traje. Y déjame decirte por qué. Porque yo vi una película animada en 2009, Coraline, y la verdad es que me generó pánico, pánico. O sea, dije, no manches. O sea, sí, esta historia está de terror. O sea, creo que es de las historias más... No, no se las recomiendo a los niños que las vean, porque creo que sí genera traumas. Y voy a explicar a continuación por qué. Esta película de Coraline, bueno, maneja varios problemas a su alrededor, de su entorno. Ella tiene unos padres que están más concentrados en el trabajo que en atenderla, lo cual me parece algo muy cotidiano en nuestro mundo real, porque pues ya los padres tienen que trabajar más de nueve horas para poder lograr un sustento, lograr tener una casa, lograr... Bueno, ya tienen que trabajar en varios trabajos. Y en varios trabajos, ¿no? Sí, porque además creo que ya van a reducir la jornada laboral, le van a bajar cada jornada hora. Entonces, bueno, si son varios trabajos, tienes razón en eso. El papá está totalmente ojeroso, acabado, flaco, ya ha perdido esa esencia de sí mismo. La mamá igual ya está histérica, le dice, Coraline, no me interrumpas, Coraline, vete para allá, juega con tus juguetes. No, ahorita no, ahorita no. Pide comida rápida, entonces pues es una chica que tiene varios problemas a su alrededor y está bastante joven, o sea, es una niña todavía y tiene un amiguito que pues es como introvertido, como que el amigo también, la verdad es que me dio muchas sensaciones, espeluznante desde el principio de la película. Luego hay el simbolismo del gato, del gato que no tiene nombre, y al rato les digo por qué no tiene nombre, porque el gato es muy seguro de quién es, y los gatos pues no necesitan nombre porque saben que son gatos. Y pues esta película es toda una obra de arte en cuanto a su realización, porque es una hecha con una técnica de stop motion con marionetas. De hecho, en el 2015 subastaron todas estas marionetas para una buena causa y muchas se vendieron en muchos, muchos millones de dólares. Y lo chistoso es que la ropa, los suéteres, el tejido de la elaboración de cada una de las prendas que viste, cada una de las marionetas que sale en la película, pues fue muy laboriosa. De hecho, una prenda de ropa, el tejido de un suéter que se hacía por medio de agujas, llevaba más de dos semanas la elaboración de un solo suéter. No era sencillo hacerlos. Y pues esta película tiene muchos… Weeby, Weeby es el amiguito de Coraline, y bueno, lo más terrorífico que me genera terror es la idea de que Coraline entra por medio de una puerta secreta a otra dimensión, donde encuentra a unos doppelgangers de sus padres, o sea, son iguales, pero no tienen ojos, tienen en lugar de ojos botones. Y bueno, esta segunda madre, que está en esta otra dimensión, le pide a Coraline… bueno, la trata primero muy bien. Es todo lo que Coraline siempre quiso y siempre soñó. Una madre atenta, que la quiere, que la abraza, que comparte tiempo con ella, que cocina para ella, le da dulces, le da muchas cosas, juguetes, regalos, pero para quedarse en ese mundo le dice que tiene que coserse botones en los ojos. Eso es… no sé tú, pero… o sea, quitarte… tener que privarte tú mismo de un sentido tan esencial como es la vista, y siendo niño… eso me suena algo terrorífico. Bueno, me recuerda lo que estás diciendo hace dos, tres… no, cuatro años, cinco, en Iztapalapa, una mamá y un papá le sacaron los ojos a un niño en un ritual, porque supuestamente tenía al demonio adentro. Fíjate que Coraline efectivamente no es una película para niños, es una película para adultos que te llama La Reflexión, pero tienes razón, es terrorífica. Sinceramente, ver una imagen de una mamá sonriendo con ojos de botón, pues no es… Muy feo. No es nada padre, ¿no? Eso sí no es nada padre. El gato… yo no entendí… No, y todos los personajes alrededor, las vecinas que son como servidoras… Son grotescos. Esa es una idea grotesca de la existencia. Sí me parece de terror, definitivamente. Fíjate que esta película tiene algo muy interesante que muy poca gente aborda. La película… digo, ya nos mencionaron cuál es la problemática que tiene Coraline. Es curioso saber que Coraline se va a otra dimensión, a otro mundo. ¿Qué aborda la película? La película aborda ese mundo que muchos niños tienen hoy en día, que tienen que fabricarse por cuestiones que tienen… De soledad. Así es, porque están solos, nadie los quiere o no los pelan sus papás, entonces se fabrican un mundo de fantasía. Y es lo peligroso, la peligrosidad que puede haber de un niño que tenga que fabricarse un mundo de fantasía o salir a un mundo que no conoce. Por ejemplo, un niño que tiene que salir a la calle porque sus papás no lo cuidan. Y le dicen, ten, cómprate unas papas, ve a la tienda. O simple y sencillamente, digo, todos los personajes que aparecen ahí parecen personajes que verías en una calle decadente en cualquier ciudad. Entonces, realmente es una alegoría a todos los problemas o todos los miedos, todas las situaciones que puede tener un niño que no es cuidado por sus papás, que no tiene cierto cariño por ellos, a todo lo que se puede enfrentar. Y al final, la parte en donde le pide que se cosa los ojos, bueno, botones a los ojos, es quedarse en ese mundo, cerrar los ojos y quedarse con esa ideología de no existe la realidad, esta es mi realidad y no estoy viendo la realidad como es. Es tan fuerte y es muy feo, es muy feo para un pequeñito. Sí, no es una película para niños. Yo diría que es una película para adolescentes, si no es que ya para adultos, pero sí tiene una alegoría muy fuerte. Y pues la vemos como para niños porque está hecha. Por animación, pero es cierto, o sea, todos decimos los ojos son las ventanas del alma y precisamente ahí es donde entra en juego la muñeca que es idéntica casualmente a Coraline de cabello azul y impermeable amarillo, porque a través de esta muñeca se supone que la bruja, que es el espectro por medio del cual existe este mundo surrealista y paranormal, de otra dimensión, pues es la espía. La muñeca espió la familia de la abuela de Weeby, que es el amigo de Coraline y por eso se supone desapareció la hermana de la abuela de Weeby. Así es. Pero fíjate que tienes razón, o sea, sí es cierto, Conde, tienes razón. Date cuenta que es cierto. O sea, Coraline inventó un mundo porque era despreciada en su mundo núcleo, en su mundo núcleo que es su familia. O sea, entonces el coserte los ojos, o sea, realmente solo es una idea, o sea, no es físico, no es literal, es… El simbolismo. Piérdete en la imaginación. Y evadete de la realidad. Exactamente, evadete de la realidad. Es de pánico, tienes razones de pánico, Fanny, el tiempo. Esta película está basada en la leyenda popular de Hampshire, de Reino Unido, y maneja varios temas, si no lo han visto, véanlas, sobre todo si ya son adultos. Maneja el tema de la ambición, de la gula, de la oscuridad, dentro de la imaginación de los niños, de las arañas, de todo este simbolismo que representa los miedos más profundos de un niño. Y pues también el juego que tiene al final con la bruja, pues representa el cómo ella, Coraline, se tiene que encontrar a sí misma. Y algo curioso es que el guionista, que es autor de la novela que dio origen a la película, no estaba de acuerdo en que Weeby, el amiguito de Coraline, fuera el que rescatara a Coraline de este mundo surreal, ya que la esencia de la novela era que Coraline se encontrara a sí misma dentro de su autoestima, y fuera la que lograra salir de este mundo alterno, de, pues sí, de otro, de fantasía. De otra realidad, pero hay que recordar que somos animales sociales, como decía Aristóteles, o poloticones, que siempre necesitamos una patadita de ayuda, ¿no? Sin duda alguna, eso es un hecho. Hay una frase que me generó mucho ruido dentro de la película, que es cuando están cosiendo estas señoras, que son muy grotescas, las alas para sus perritos, y Coraline les dice que las alas no eran para los muertos, y les dice, pues hay que irse adelantando, ¿no? Trae ahí como el tema de la muerte muy presente. Pues sí. Ya sería todo, amigos, nos vemos la próxima semana, y pues esto fue Explorando Ando. Yo soy la Fresita del Barrio, suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!